Estamos comprando baterías fijas, radioadores fijos, compramos Compramos cobre, compramos frases, compramos heladuras fijos, compramos Compramos sin plomo, cobre, frases y alumillas, estamos comprando Heladuras fijas, compramos DJ Lucas Garnica Bainal Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento llevó mis sueños Porque O cuando quieras escalar a la montaña más alta Y subir y subir y subir y subir Para abajo dejar todo mi dolor Y se unirme Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay que alegría Estoy enamorado DJ Lucas Garnica Carreta Banega Fast Busque lo más lindo Y hasta lo imposible Para comprender El índice de tu infancia Que iba pasando Corriendo con tan rapidez No debí crecer Por eso yo estaba celoso Molesto con miedo tal vez Que siempre rogaba Que nunca cayera en mil manos Que tiene en su red Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia Y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste Y esto debe ser así El amor Eso tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Vete de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Vete de aquí Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo Acaba aquí Tú no me dejes morir Así Tú no me dejes caer En la trampa Yo tu sombra Contra la pared ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿A dónde es mi lugar? Perdón Me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo Acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Fuimos dos flamante aventureros Gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente Yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se sumaron Promesas incumplidas Engaños escondidas Fueron el motivo Por el cual nos separamos Hoy somos dos amigos En la distancia que amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más Mi amor te olvidaré El sentir de nuevo tus caricias El tener tu cuerpo para amar Otra vez El sentir tus labios en los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos Que regreses a mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el russito y elema Para el russito y elema Yo sé Que al escuchar Esta canción Llorarás al recordarme Yo fui Yo fui Quien te enseñó A ser mujer Yo te di el primer beso Aunque ya No estés conmigo Sé que tú No me olvidarás Primer amor ¿Quién lo tuvo En la vida? Primer amor Pasa el tiempo Y no se olvida Mi tristeza Mi tristeza es mía Y nada más Mi tristeza es mía Y sola está No quiero consuelos No, no, no Voy a llorar Mi tristeza es mía Y nada más Que nadie me hable Del amor Para mí La luna es un lugar Que me lleve el sol Vivo con mi soledad Solo mi tristeza Es realidad Ya no creo en nada No, no creo en nadie más Y dolor es cierto Que el viento Se llevará Que nadie me hable Del amor Voy a unirme Solo en la ciudad Suerte y espiritual Vivo con mi soledad Solo mi tristeza Es realidad Lloro Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora corazón Que silencio, que dolor Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla Cada amanecer Otros ojos miras Al querer Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besando en otra lluvia Nos mojó Soñar ya nunca más Con flores y champán Y el fuego calentando En el hogar Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor Respóndeme ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? ¿Quién son ti? Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay, vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay, qué alegría Me sentí desde aquel día Todas las horas del día Ay, vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay, qué alegría Estoy enamorado Yo te quiero Mi vida a ti Eres tú Todo para mí Yo sin ti No puedo vivir Yo te quiero Mi vida a ti Eres tú Todo para mí Yo sin ti No puedo vivir Mirando recuerdos de ayer Buscabas todo en mí Y un fuerte viento llevó Mis sueños ¿Por qué? Para ti Soy el final Sigo vagando sin ver la luz ¿Qué será de tu sol? No estás Es tanto lo que me angustia Que se dibuja como un consuelo Lo lleva tu cuerpo sobre un altar Cada vez que te beso me sabía poco Cada vez que te tengo me he vuelto loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy robando que vuelva Mi llanto a calmar Cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe me perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Me sentía muerto en vida al llegar a ti Tan perdido como un barco sin monos Y el trabajo acá se esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor 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 Un relámpago en la oscuridad Amor Cantigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amar Necesito sentir Y liberar mi cuerpo Corazón, corazón Haz que otra vez En tus brazos me vuelva a atremecer Es que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amar Llévame a las estrellas Llévame Tanto loco en mi guitarra Puedo dialogar Le pregunto por qué ya No estás aquí Aunque sé que fue mi culpa No me puedo resignar Porque contigo yo aprendí Lo que es amar Sé que ahora estás sufriendo Como lo hago yo Y mil veces me pregunto ¿Qué es lo que pasó? Una vez mi maldito orgullo Esa vez me traiciono Ya no importa Porque hoy perdí tu amor Debo llenar Mi varita de la cama No puedo portarte Desde contigo A tu dulce voz Me la trae el viento De quien te hace sueño Te extraño Te siento No te puedo olvidar Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? Cuánto 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 me cuesta vivir sin ti Cuánto Cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar Apareces tú Y mi mente no te puedo borrar ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuánto sufro al no estar tú? Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Por favor Vuelve te lo pido Que te espera A ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Vuelve te lo pido Por favor Vuelve te lo pido Que te espera A ti mi corazón Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir y más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir y más Si hoy tiempo te esperé Me da igual que te quedes O te vayas Ay, la, la, la Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que vayas a sufrir Hoy no quiero más tu amor Hoy me amo otra mujer Porchito No hay un lago negro, ni un lago blanco, ni un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanito No hay un campo negro, ni un campo blanco, ni un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Hay alegría y llanto Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno La música Me acompaña solo cuando tú estás La música De tu cuerpo saldrá Mi piel rozará Y así llenará Las noches de amor Y así llenará Y así llenará Y así llenará Y así llenará La música Día y noche Junto a mí Sentiré El sol y el mar En mis sueños tendré Y viajar podré Y viajar podré Porque con tu ser Tengo música En tus ojos claros Tengo música En tu boca fresca Tengo música De tu cuerpo saldrá De tu cuerpo saldrá Mi piel rozará Y así llenará Las noches de amor En tus ojos claros DJ Lucas Garnica, Carreta Banega Fast.